Sí, estoy moviendo, estoy moviendo a terminar En plan de tiempo Moviendo, moviendo Seguimos moviendo, moviendo ¿Y dónde te digo? Sí ¿Son sí? No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Vamos a limpiar esta mesa ¿Vas a sacar los libros? Sí No, 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 no Gracias por ver el video